Las autoridades de la provincia de Duarte se reunieron este jueves en el Salón de Actos de la Gobernación Provincial para organizar el operativo de prevención contra el dengue que realizarán durante viernes y sábado en distintos sectores de esta ciudad. Tenemos una jornada de dos días, viernes y sábado. Estamos aquí en el día de hoy, adjunto a los funcionarios de salud pública, el senador, el ayuntamiento, la policía y todas las instituciones que tienen que ver con la provincia de Duarte y la región nordeste para hacer un plan para tomar acciones contundentes y minimizar lo que son los efectos causados por el mosquito. Y por qué no, hacer un operativo y botar todo lo que son los recipientes que es donde se producen en el mosquito. Estamos aquí con expertos, que es el doctor Domínguez, que es Garaboy, todos los médicos, para que nos den las explicaciones del lugar. Esta región nordeste la coordina el doctor Bauta Rojas y al mismo tiempo los responsables de la coordinación, y esto no quiere decir que las diferentes instituciones no demos alma, corazón y vida para hacer un excelente trabajo, son el IAD, Ministerio de Medio Ambiente y NAPA. Ine tiene, Robinson Polanco.